El río Natura-Mombús ha logrado la victoria más amplia de su historia en ACB, tras vencer 47-83 en Murcia. La noticia, sin embargo, durante toda la semana fue el regreso de Pete Michael a la Liga Endesa. El norteamericano salió como titular y encima anotaba el primer tiro que intentaba. Los locales aprovecharon el impacto inicial para demostrar dinamismo en su juego. Dinamismo y también espectáculo al IUP que completa a Augusto César Lima. Sin embargo, Moncho Fernández había leccionado a los suyos para no dejarse intimidar. Alberto Corbacho daba las primeras ventajas a los suyos, pero de repente a los locales se les fundieron los plomos. Los de Óscar Gitana apenas anotaron 5 puntos en el segundo cuarto. Los gallegos funcionaban en defensa y también en ataque, como en esta combinación que acaba Pavel Puperla con un mate. Al descanso, el río Natura Monbus vencía 21-37. En la reanudación, a pesar de los 16 puntos de Pete Michael, el panorama no mejoraba para Ucan Murcia. Los murcianos lograron su mínimo histórico de anotación con 47 puntos y encima veían como el río Natura Monbus jugaba a placer. Mate que acaba May Muscala. Y a Perro Flaco, todos son pulgas. Sergio Sánchez se lesionaba durante el partido y abandonaba la pista. Con el partido ya decidido, dos jugadores aprovecharon sus oportunidades de manera especial. Durante Scott, que había anotado dos triples hasta esta jornada, anotó tres en el último cuarto. Y en el bando local, Carlos Toledo, el chaval de la casa, mostraba su carácter. Con este resultado, murcianos y gallegos empatan a cinco victorias.